Hola, yo soy Nia y os traigo otro capitulín más de Guild World, chicos. Hoy estamos aquí con el señorito zombie, que me estoy sacando una selfie ahí con el zombie. No sé por qué no entra, personalmente. No sé por qué no entras, pero estás muerto. Es que cabe, ¿no? Como que cabe y a la vez no cabe. Es algo muy raro y muy extraño. Un momento. No muerdas, perro. No muerdas. No muerdas. No sé si habéis escuchado a mi perro mordiendo una tapa. ¿Vale? Mi perro. No es mi perro, pero da igual. Es como si fuera mío. En este capítulo, chicos, primero de todo, me vas a decir, ¿Mía, pa' cuándo la historia de nuestra preciosa hija, la hija del canal? Pues la verdad es que para hoy no. Para hoy no va a ser. Para hoy no va a ser. ¿Por qué? Porque quiero traerlo en 2.0 y no me encuentro ni con ganas ni ánimos de grabar en 2.0 ni editar, porque encima hoy tengo visita en casa. Así que no me va a dar mucho tiempo. Así que se me ha ocurrido, y esto es muy importante, que es la otra cosa que os tengo que decir, por favor, vamos a hacer un evento, ¿Vale? El evento va a ser la boda de mi pequeña Nira con Rezel, ¿Vale? Y cada una de nosotras, o sea, Cel, yo y Rea, vamos a invitar a un suscriptor. Esto es muy importante, chicos, porque yo posiblemente para el siguiente capítulo, que será el miércoles, ya sabéis que esta serie se sube miércoles y domingo, pues ya tendré seleccionado a mi suscriptor, ¿Vale? Así que los que queráis participar y queráis intentar entrar en este servidor, ¿Vale? Estar con nosotras en la boda de nuestros pequeños hijos, ¿Vale? Pues es muy importante, lo que tenéis que hacer va a ser vía Twitter. Yo sé que muchos de vosotros no tenéis Twitter, pero es que es lo más cómodo, os lo juro de verdad que es lo más cómodo, lo más sencillo, y aparte de que hablar con vosotros de vídeo en vídeo, pues ha pasado mucho tiempo, así que prefiero vía Twitter, ¿Vale? No hay ningún hashtag, ¿Vale? Me he olvidado de crear un hashtag y eso es muy mal, muy mal niado. Tenía que haberlo hablado con Rhea y con Che, pero hasta ahora no he caído, ¿Vale? Pero aún así, lo que tenéis que hacer es muy fácil. Tenéis que sacaros una foto con vuestra skin trajeada, ¿Vale? Tenéis que estar bonitos, va a hacer una boda, así que tenéis que sacaros una fotito con vuestra skin de traje, ¿Vale? Como hemos hecho ya varias veces, ¿Vale? Anteriormente, en los otros eventos, os sacáis una fotito con vuestra skin trajeada, ponéis mi Twitter y el Twitter de Gills World, ¿Vale? No hay hashtag, esta vez no hay hashtag, a lo mejor creo un hashtag, a lo mejor no lo sé, pero es que entonces, ¿Qué sería? Vamos a pensar un segundo, Resel y Nira, Resel y Nira, es que Resel ya es un shipeo, ¿Vale? Nira no, como shipeo del shipeo, ¿Sabes? Es que sería el shipeo del shipeo y eso es muy complicado, Resel Nira, no sé, de verdad, no estoy para pensar, son las 10 de la mañana, no estoy para pensar, ¿Vale? Pero eso, aún así, muy fácil, tenéis que hacer premium, tenéis que más o menos tener la capacidad, voy a matar de mientras este zombie, un momento, vale, vale, ya, que me he liado, ya se ha muerto, pues eso, tenéis que tener más o menos la capacidad de que vuestro ordenador tolere los cuatro mods que hay, y para ello, chicos, voy a dejar en la descripción, muy importante, chicos, porque la otra vez hubo un problema y no me gustaría que se repitiera, os voy a dejar en la descripción el pack de mods, ¿Vale? Descargable totalmente, si queréis participar, necesitáis tener premium, tener la skin, tuitearlo y, sobre todo, probar los mods, ¿Vale? Os creáis vuestro propio Minecraft en la 1.7, recordad que estamos en la 1.7, y entráis a un mundo y veis si os tira, camináis un poco, estáis dando vueltas a ver si os tiran los mods, porque la otra vez ya os digo que la pequeñita no pudo entrar porque no le tiraban los mods, y de verdad que no quiero que se retrase tanto como la otra vez que estuvimos una hora fuera de cámara intentando prepararlo, y no se preparó, y por cierto, Cell sin querer estalló mi zona, ¿Vale? Y hay que arreglarla, pero no me había dado ni cuenta, no me había dado ni cuenta, Bueno, esto en cuanto a mi parte, como os he dicho antes, va a ser también Cell y va a ser también Rea, con lo cual podréis entrar tres suscriptores a la boda, ¿Vale? No sé cómo van a ser ellas, ellas ya están avisadas, ellas lo comentarán en su próximo vídeo, supongo, voy a arreglar esto, ya que estamos, que no sé por qué falta eso ahí, no tiene sentido, pero creo que lleva ahí capítulos y capítulos faltando, pues eso, ellas no sé cómo lo harán, pero yo creo que también lo van a hacer vía Twitter, porque después de todo es mucho más cómodo, más fácil y rápido, la verdad, no sé si estáis oyendo al panadero, pero está sonando al panadero, el pi, 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 yo creo que no, porque después de todo le he bajado la sensibilidad al micro, para que no oigáis mi ordenador respirando, que de verdad que no me mola nada, que se oiga ese ruido, que se puede quitar, pero yo no sé cómo quitarlo, bueno, creo que este tema ya está aclarado, ¿Vale? No voy a darle más vueltas de las que le he dado ya, que es muy complicado, lo que sí quiero hablando, 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pequeño? ¿Dónde están? ¿Están en el otro? O sea, ahora sí tenéis que haberlo oído, el panadero, vale, aquí está, traje nuevo, vamos a ver si esto se puede craftear, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aguja e hilo, vale, 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 vamos a hacer esto, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, bueno, la cosa es que tendremos que hacer varios, panadero, pare usted de tocar, tendremos que hacer varios, porque no sé si vamos a ver, mi intención chicos es, que tenga una skin distinta de ropa, ¿Vale? Pero lo malo de esto, es que no tiene una sección, calla ya, panadero, no tiene una sección que sea en plan, voy a hacer una tercera más, voy a hacer una tercera más, en plan boda, ¿Vale? No tiene una sección en plan que sea traje de novia, voy a hacer así, y vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar, espera, 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 porque creo que era aguja e hilo, se supone que la aguja sola no va a estar, supongo que será esto, ahí está, vale, genial, genial, esto me mola un montón, de verdad, me gusta muchísimo lo que están haciendo, donde hay más hilo, aquí hay más hilo, vale, genial, vamos a hacer así, no voy a necesitar ir a buscar lana, no voy a necesitar, porque hacemos así, hacemos un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ahí hay dos, aquí hay tres, ahora, vale, y ahora hacemos así, hacemos así, hacemos así, ah, oh, oh, vale, ah, que solamente necesitaba una aguja, soy retrasada, esto pasa por no conocer el mod, vale, vale, genial, pues eso me gusta más, o sea, que solamente necesitamos una aguja, tengo de casualidad lana por algún lado, aquí, perfecto, vale, vamos a hacer así, y hacemos así, solamente cuatro, o sea, ah, va de uno en uno, ah, bueno, pues chicos, voy a hacer un pequeño corte, las voy a transformar todas, porque si no, esto va a ser aburridísimo, no, lo siguiente, he hecho 27, vale, con 27 creo que nos darán para tres cambios de ropa, puede ser un cambio, dos cambios, y si, tres me da perfectamente, genial, 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 y nos sobrarían tres, que si queréis, pues hacemos otro cambio más, perdonadme el pequeño corte chicos, me han llamado por teléfono, y me he puesto a ordenar las cosas, mientras tanto, lo que íbamos a hacer, porque ya es que ya me he olvidado, después de media hora, y hablando con mi madre por teléfono, pues casi me olvidó, vamos a ir a ver a la pequeña Nira, Nira mi preciosa, Nira, que se supone que debería estar aquí, vale, está aquí, tenía la ligera impresión de que a lo mejor no estaba, vale, y lo que vamos a hacer, es vamos a ver si, podemos cambiarle el atuendo, interactuar, regalo, no, ese, ese te aseguro que no, a ver si encontramos alguno que sea, interactuar, regalo, que sea blanco, no, ese tampoco, y este, no, te me has comido, te me has comido el regalo, como que no, si, no, bueno, bueno, ya fuera de cámara buscaré, no es tan difícil, o sea, tenemos la aguja, nos queda otra aguja más, tenemos esto, no es tan difícil, no va a costar nada, pero la idea es buscar a ver si hay alguno, que sea blanco, para que vaya de novia, pero creo, creo recordar, porque en siento, en 100 baby challenge, la serie mía, no me acuerdo que ninguno fuera blanco, es que, por ejemplo, si le pudiéramos poner el, el disfraz de Ivette, si quedaría perfecto, porque el de Ivette es perfecta, pero no, creo que no se puede, Dios mío, que rara es mi hija, es morena y blanca en la cara, es muy raro, lo que vamos a hacer ahora chicos, es hacer el nidito de amor, me gustaría muchísimo para la boda, vale, esto ya se lo dije a, a Rhea y Sel, me gustaría, primero de todo, que construyamos juntas en un capítulo su casa, vale, me gustaría muchísimo construir juntas las tres, en un capítulo la casa para nuestros hijos, que sería más o menos aquí, por algún lado de aquí, hay que hablarlo con las chicas, hay que hablarlo, pero todavía no lo sé, la cosa es que, mmm, como explicarme, yo no, no sé, es que no sé, supongo que si esto está tan libre, tan limpio, es que Rhea va a querer hacer algo aquí, no, que no sé, como, hay por ejemplo, por ahí luces, y no sé si las deja por ahí, porque sí, en todo caso, hablaré con Rhea, esta, lo que voy a hacer ahora, va a ser momentáneamente, va a ser algo rápido, rápido, para que cuando casemos a los hijos, el próximo fin de semana, que va a ser el próximo fin de semana, que creo que no lo he dicho, vale, pues tengan su zona para hacer su nidito de amor, así que, voy a hacer una pequeña casita, muy pequeña, que luego la quitaré, y construiremos, Rhea, yo y Sel juntas, la casa para nuestros hijos, vale, pero en principio voy a hacer una pequeña zona, una casita chiquitita, 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 vamos a ver, vamos a hacer una habitación, vamos a quitarle el suelo para hacer la habitación, más o menos, yo creo que, no quiero algo grande, como os he dicho antes, algo chiquitito, chiquitito, pero acogedor, vale, yo creo que así, como suelo es suficiente, voy a ponerme toda, todos los materiales que pueda, y vamos a ver que podemos hacer, que preciosidad podemos hacer, creo que tengo arcilla, si no tengo el TP para ir a buscar arcilla, y cuarso, creo que teníamos cuarso de, con toque de seda, que saqué la otra vez, esperando a, a la suerte, ahí está la suerte preciosa, mi suerte preciosa, ahí estoy gorda y no entro, podríamos utilizar, ah, podríamos utilizar, venga, 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 se lo merecen, vamos a ponerle el suelo violeta, que tengo este bloque aquí, tan bonito, que no he utilizado para nada, a ver que podemos hacerle, me gustaría hacerle algo bonito, ay, si lo hacemos la casa, venga, 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 voy a comprar una cosa, no se puede, verdad, no, no se puede, bueno, no pasa, no pasa, vamos a hacerle la casa azul, venga, vamos a hacerle la casa azul, la verdad que quería trabajar con este material, y nunca he podido, y el tejado, el tejado se lo vamos a hacer de cuarzo, que tenía cuarzo aquí, vale, y necesito un poquito de madera, mmm, no tengo mucha madera, hay que decir, va a ser una casa muy rara, va a ser una casa muy rara, pero creo que va a quedar bonita, os voy a pillar también esto, que ya sabéis que estoy como loca, por utilizar los bloques estos del mundo de los dragones, y por qué no se cae, o sea, la gravedad en Minecraft es increíble, pues es lo que quiero utilizar los bloques, así que creo que este sería el mejor momento, la cosa es que no sé de qué color ponerle las camas, de qué color podríamos ponerle las camas, no lo sé, pero es impar, o sea, he hecho esto impar, mmm, vamos a ver, par, tiene que ser par, porque las camas, no, tiene que ser impar, porque entonces la puerta, vale, sí, 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 yo me aclaro, yo me aclaro, yo me aclaro, vamos a ver, este sí que sí, ah, pues mira, lo he hecho bien, lo he hecho bien, este lado sí que tiene que ser par, uf, lo que no tengo son bloques, uf, uf, me he quedado, me he quedado muy justa, diría yo, demasiado justa, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer así, vamos a hacer así, 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 a lo mejor queda una casa cuadrada, a lo mejor, no lo sé, no tengo pensado una idea de la casa que vamos a hacer, pero bueno, da igual, vamos a darlo todo, y lo que quede, quedó, vamos a hacer la de tres, una, dos y tres, y ahora vamos a transformar esto en azul, genial, vale, vamos a hacer así, 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 qué pena que no se puedan hacer slabs, qué pena, me molaría hacer slabs con esto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, yo sobre todo espero chicos, vale, ya me lo diréis en los comentarios, yo hablaré con Rhea, pero espero que esta zona no le moleste, que se la tome prestada, hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana, que es cuando vamos a casar a nuestros pequeños, vale, así que momentáneamente se va a quedar, esto es una casa rarísima, hay que decir que esto es una casa rarísima, pero da igual, da igual, quiero utilizar estos materiales, así que vamos a utilizarlos, que para algo los tengo, así que los vamos a utilizar, vale, vale, esto, vamos a cerrarlo un poco, vamos a cerrarlo un poco, y vamos a ponerle, eh, pa 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 pa, esto así, esto así, y lo guay sería subirme, la verdad, ah, no se pueden ponerla de hados, oh, oh, eso no lo había hecho, vale, vamos a ponerle esto así, ah, esto no es, carajo, esto así, y esto así, vale, vale, no me gusta, como no, no me gusta, voy a quitar esto, me tenía que haber hecho una, una chita, me hubiera venido bien una chita, pero bueno, vamos a hacer así, 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 y así, y vamos a ponerlo así, yo creo que así va a quedar mejor, una lástima que no se puedan poner ladeados, los troncos, porque me gusta como se ve esto de aquí, se ve muy bonito, muy, pero muy bonito, pero vaya, no se puede, no se puede, vamos a hacer así, esto fuera, y esto fuera, y tendríamos que hacernos una puertita, que la vamos a hacer ahora, vamos a hacer, uno por aquí, una mesita de crafteo, ahí mismo, y maderita, vale, maderita, no sé si me está convenciendo, o sea, es que es algo raro, es algo raro, hay que decir que es algo raro, pero vamos a ver ahora, a ver ahora, cómo va a quedar, a priori, es que es raro, es muy raro, es que es muy raro, muy raro para mi body, es muy raro, voy a quitar esto, y voy a quitar esto, y aquí pues, molaría, ponerle cristales, es lo que molaría, vale, ahora, tengo, ahí está, vale, voy a hacer una escalera, una escalerita, ahí está, vale, vamos a ver, cómo hacemos esto, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, vale, lo que me gustaría, es transformar esto, y hacer, vamos a ver, un, dos, tres, un, dos, tres, vale, si yo lo hago así, o sea, tal que así, voy a tener que hacer un hacha, porque, yo creo que esto lo vamos a repetir, pero bueno, por el principio, vamos a hacer así, a ver cómo queda, quiero hacerle un tejadito bonito, tejadito, oh, esto no, esto no va bien, un tejadito bonito, que lo vamos a hacer de cuarzo, pienso yo, porque ya que tenemos cuarzo, y esto se ve muy blanco, pues lo vamos a dejar, cuartito, vale, así, se va a quedar así, se va a quedar así, luego podríamos, podríamos hacer así, mira, podemos hacer así, ey, así, estoy concentrada, vale, chicos, a ver si podemos hacer algo bonito, con este material, pero es que, es tan raro, se ve tan raro todo, que no sé si va a quedar bonito, y así, genial, 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 vale, vamos a ver, cuarcito, cuarcito rico mío, vamos a hacer así, y vamos a coger con el de suerte, y a ver si nos da mucho cuarzo, mucho cuarzo, por fin, por fin, mucho cuarzo, mucho cuarzo, vamos a necesitar bastante cuarzo, para hacer el tejado, y bueno, yo creo chicos, que más o menos, vais pillando la idea, no, vais pillando la idea, voy a hacer simplemente un poco la fachada, para que la veáis mejor la idea, y decoraremos un poco la casa, no me va a dar nada, sí, bueno, me da, me da, me da para, para uno, ok, vale, genial, así, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, bueno, bueno, no pasa nada, en principio se va a quedar así, vale, tenéis que imaginaros una hilera más adelante, vale, y lo que vamos a hacer es decorarla por dentro, tengo iluminación, sí, vamos a poner una poquita iluminación, una poquita iluminación, vamos a poner aquí algo, y aquí, pues, vamos a poner otro más, vale, vamos a hacer el interior rápidamente, y a ver si puedo quitar algún bloque de estos, para que, es que no tengo bloques, lo que vamos a hacer ahora, antes de acabar el capítulo, es buscar cositas bonitas, a ver, tenemos que buscar habitaciones, habitaciones, vale, amo estas camas, pero quiero una cama que sea más o menos bonita, 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 que siempre cojo la roja, oye la blanca, oye la blanca, oye Maripili, la blanca, adjudicada, la blanca, no hay nada, no hay corazoncitos por ningún lado, corazoncitos bonitos, no, verdad, bueno, en principio lo vamos a dejar así, ya como os he dicho antes, iremos decorando poco a poco, y además que quiero preguntarle a las chicas, qué pondrían, y qué cosa no pondrían, así que, se va a quedar así, lo que sí voy a pillar, bueno, pues como lo tengo, voy a pillar esto nada más, vamos a hacer así, 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 y esto, dime que eran dos, vale, pillamos tres por el momento, y luego ya, pues vemos como, como lo hacemos, vamos a ver, tenemos, 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 tenemos la cama aquí, ok, vamos a poner, que peleas esto, vamos a poner aquí esto, aquí esto, yo creo que el suelo, el suelo no me convence, o sea, no sé, 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 es que es bonito, o sea, es un color bonito, pero nos faltan esos cinco bloques, esto aquí, se puede poner la de hada, o sea, así, oh, sí, sí, me gusta más la de hada, vale, y esto, así, genial, mirad, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y esto momentáneamente lo vamos a dejar aquí, Pero ya esto habrá que ponerlo súper bonito No sé si les va a gustar a las chicas o no Voy a dejar esto aquí Momentáneamente, es que me encanta Es que me encanta, me parece súper bonito Pero es súper bonito, vale ya, ¿no? Vale ya, ¿no? Bueno chicos, voy a terminar El capítulo, voy a pelearme con este esqueleto Y ahora lo termino un momento Vale, decidme en los comentarios Qué os parece la casa, ahora voy a poner Fuera de cámara, trabajar un poco con ella Porque creo que la verdad que hay que pulirla muchísimo Pero yo creo que la idea está bien Momentáneamente hacerle un pequeño nidito de amor A lo mejor lo hago más pequeño, porque la verdad es que me lo esperaba Más pequeño y es enorme, pero bueno Aún así la intención es lo que cuentan Quiero que tengan su preciosa luna de miel Que me diréis, mía, llévalos a la isla de ella No, quiero algo que sea más Más bonito, más aquí, más en familia ¿Vale? Y en principio pues Si a Rhea no le importa, tiraríamos Esta casa y haríamos juntos aquí En esta zona donde estáis viendo la futura Casa, te estoy viendo guapetón Uf, si te estoy viendo, bueno chicos, espero que os haya gustado Muchísimo, pero muchísimo este vídeo, ya sabéis Como siempre, cualquier cosita En los comentarios no os olvidéis Muy importante de que si queréis participar Por Twitter, lo que tenéis que hacer Os pondré en la descripción ahí unas pequeñas cositas Para que no os perdáis Por si queréis participar y no me he explicado bien Que a veces pasa Pues para que... ¿Eh? Ah, vale, el zoológico Ah, sí, aprovecho chicos, aprovecho Aprovecho, aprovecho, aprovecho ¿Vale? Gracias a Dios que me he dado cuenta Antes de irme Eh, el zoológico Yo al final chicos os dije que quería hacer un zoológico Pero me va a ser imposible Con el tiempo Y con las cosas que quiero traer a Gillswold Pues se me va a ser imposible Así que como Sel lo va a hacer Ya hemos quedado Sel y yo De que nos ayudaremos mutuamente Le ayudaré a hacerlo yo también, ¿vale? No creepes No creepes No quiero estallar al final de mi capítulo Bueno chicos, voy a acabarlo ahora Así que sí Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo No, no lo acabo No lo acabo Es que 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 eso no sale casi nunca Ah, no, que es un caballo normal ¿Por qué? ¿What? Es un caballo normal Ah, me troleo Me troleo Bueno, ahora sí que sí Acabamos el capítulo chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Un gran besazo a todos Y hasta Dios